La Chica de Claro La Chica de Claro La Chica de Claro La Chica de Claro Tú no sabes querer Tú no sabes amar Tienes corazón de piedra La Chica de Claro La Chica de Claro La Chica de Claro La Chica de Claro Tú no tienes esfuerzo No conoces sentimientos, no conoces el amor Tanto que me ilusionaste, tanto me hiciste querer Ahora que me abandonaste, ahora tú te vas con todos Y no, y no puedo seguir así, sufriendo y no puedo seguir así, sufriendo y llorando por tu amor Sufriendo, llorando Mientras tú vives feliz Fuiste tú, llente de llamar Yo y con tu presión Te ha bendido Dios Gracias a ti ¡Hola! 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 Y para la familia Sebastián La gente de San Damián con mucho cariño ¡Oh! ¡Mi resello! Y ahora Vamos con este tema Que dice sí Que habla del amor a primera vista Yo de ti me enamoré Yo de ti me enamoré Me volví loco por ti ¡Ya ahora lloro! ¡Lloro después! ¡Lloro! ¡Chel! ¡Mamita Mari! ¡Para Perrin y para Osito! ¡Mamita Mari! ¡Porque estás llorando! ¡Para Jenny Durán! ¡Hiliana Malo! ¡Para la gente de Pueblo Unido! ¡Y para Juanito Cusiones! Pueblo unido, jamás será vencido Para Rodi Blanca, Bolívar, Juan, 35, José, Erles, Tiche Pueblo unido, jamás será vencido Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu ternura, tu sensualidad y tu sensibilidad Me denunciaste y no vi más allá, te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más, yo llego a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor, no cortaba mi querer Me levantaba muy loco yo por ti, que solo yo vivía para ti Me estoy pagando caro mi dolor, que no me desconoce Y lloro, y no me ames por ti Y lloro, aunque me engañes por ti Y lloro, te quiero tanto y no te puedo olvidar Y lloro, y no me ames por ti Y lloro, que me engañes por ti Y lloro, que no me ames por ti Yo de ti me enamoré cuando te conocí Para Osito Para Perrín El Pequeño Patrick Yo de ti me enamoré Y después me abuso por ti Para Vicky Departe su voz de Miguel Nenita Para Colón Para Andrés y Noemí Yo de ti me enamoré cuando te conocí Por tu ternura, tu sensual, tu sencille Pedernas dando mi masa, que no te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocía más, yo llegué a descubrir tu realidad Y cuando te jugabas con mi amor, no importaba mi querer Pero estaba muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi dolor Y lloro, que no me ames por ti Y lloro, aunque no me ames por ti Y aunque me engañes por ti Y lloro, que quiero tanto y no te puedo olvidar Y lloro, aunque no me ames por ti Y lloro, aunque me engañes por ti Y lloro, que quiero tanto y tú ya no me quieres Saludos para osito, para pelado Perri, de Bucurri Yo de ti me enamoré Sabi, gran amigo Iván Te puse famoso por ti Y si eres malo, te estás pagando el mal Y lloro, que no me ames por ti Y lloro, aunque 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 no me ames Te quiero tanto y tú, tú ya cuentas con el otro ¡No! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡7 de octubre! ¡Felicidades! ¡Feliz aniversario! ¡Somos los chicos de la nueva! ¡No te equivoques! ¡No hay más! ¡Vamos! ¡Y por qué somos! ¡Horlado y Caúl! ¡Los chicos de la nueva! ¡Vamos! ¡La familia es física, cariño! ¡Ahí! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!